¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenido una tarde más a mi canal. Bueno, hoy estoy, perdón, ya voy a empezar a trabarme, hoy estoy otra vez en un turno partido, son tres horas de turno partido y antes de irme a mi casa pues tengo aquí un parque, pero es un parque bastante salvaje, que hay afuera de Sevilla, cerca del trabajo, y bueno, aquí hay bastante, aquí hay incluso fauna, aquí he visto yo zorros, meloncillos y todo, hasta carnívoros, que es un sitio, que es un parque, pero está salvajado, como quien dice, ¿vale? Y antes de irme a mi casa y gastar gasolina, pues bueno, pues me vengo para acá, me he comprado ahí en el super árbol para comer, paso la tarde aquí, hecho una, la mochila, hecho una pequeña mochilita chiquitita de nada, en fin, un cafelito, que me da a mí que estoy un poco desviado, ¿no? Desviado la cámara, que me salgo de plano, no lo sé, la verdad, es que no tengo puesto ni el flash, no creo que haga falta, me da el sol la cara, pero bueno, y me he traído, me he traído un cafelito de estos que me tomo, un espresso, esto para los vivas ya sabéis que lo utilizo mucho, estos cafés están muy bien, vienen hechos con azúcar y todo, esto no, simplemente esto moverlo un poquito y servirlo. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, tampoco es que esté yo muy documentado, tampoco, ya sabéis que yo hago los vídeos a bote pronto, yo no me preparo nada, hay veces que sí, pero normalmente no me preparo nada, pongo a grabar la cámara y empiezo a soltar lo que, lo que me venga, bueno, con un poco de criterio, no a lo loco, que como vayas a lo loco, en vez de decir tontería, la gente te da en el lomo, también es verdad. Hoy vamos a hablar de lo que pienso yo del cambio climático, ¿vale? Estamos a 19 de abril, aquí en Andalucía, y bueno, aquí llevamos ya de calor un mes, desde marzo, desde marzo incluso en febrero, llevamos con temperaturas que son anómalas, ¿vale? Es verdad que aquí normalmente, incluso en primavera, incluso en invierno, hay días que se puede rondar los 27, 28 grados, alguna que otra vez, pero es que llevamos un mes, que casi todos los días tenemos 30, 32 y 33 grados incluso, ¿eh? Si no hace tres meses que no cae una lluvia, ya lo dije, ya lo he dicho en otro vídeo, si no hace tres meses, hará dos meses y medio, desde diciembre no cae agua en condiciones aquí, desde la primera quincena de diciembre más o menos, con lo cual estamos hablando ya de cuatro meses o cinco meses casi. La sequía que hay, por lo menos en Andalucía, es en toda España, pero en Andalucía se agrava más por estar en el sur y las temperaturas y demás, y hay menos precipitaciones normalmente, menos en ciertos sitios que hay bastante pluviosidad, pues la sequía se está agravando cada día más, ¿eh? Es un problema tela de gordo, pero tela. Hay gente que son reacias a pensar que el cambio climático es un hecho, y hay datos que lo confirman. Otros dicen que no, que estos son ciclos que pasa la tierra, que son ciclos de sequía, de calor cada X año, y yo creo que no. Yo me acuerdo, sin dar tecnicismo ni nada, yo por ejemplo me acuerdo de pequeño, cuando yo era chico o cuando iba al cole por la mañana, temprano, pues recuerdo que en invierno siempre, las cosas de los niños, cuando veían los coches llenos de hielo y de nieve, rascamos en los cristales, y había hasta dos dedos de nieve algunas veces en Sevilla capital, que estamos a, estaremos a 10 metros sobre el nivel del mar, clima mediterráneo, que aquí normalmente no nieva nunca, en Sevilla capital desde hace 50 o 60 años, o 70 años que no nieva, que no cuaja, desde el año 54 del pasado siglo. El 2010 llegó a neva un pelín en enero, pero no llegó a cuaja, en el ajarafe y en las tierras después de tirando para la sierra, eso sí cuajó, en la sierra nieva casi siempre, pero aquí en Sevilla capital es muy raro, con lo cual muchos días del año helaba, últimamente hiela muchísimo menos de la mitad, los días contados con los dedos de una mano los que hielan en Sevilla, muy pocos, muy pocos, muy pocos la verdad. También recuerdo de chicos, de cuando yo era más chico, de estar en mi casa, y no poder salir a la calle, a lo mejor 3, 4 días seguidos, porque había una lluvia intensa, de estar en la ventana mirando y llover fuerte, pero a hierro. Últimamente no pasa eso, últimamente a lo mejor llueve un día, ahora se pega un mes sin llover, después viene una borrasca, cuando llega por aquí, por estos lares, se disipa, se disipa totalmente y otro mes sin llover. Episodio de lluvia en el invierno, a lo mejor hay 2, 3, después hay a lo mejor llovizna, que cae un litro por metro cuadrado, muy poco, muy poco, y antiguamente no, vamos, eso hay datos que antiguamente llovía más, aquí cada día llueve menos, cada día menos, y es un problemón. Ahora están hablando mucho del tema de Doñana, Doñana se está secando, es el humedal más importante de Europa, sobre todo, bueno, aparte de porque hay linces, el lince ibérico, es uno de los sitios donde habita, aparte porque, claro, lo utilizan las aves migratorias, que van de Europa a Asia, a África, perdón, utilizan Doñana como parada, incluso se quedan a vivir en Doñana, ¿qué pasa? De las lagunas, en Doñana hay lagunas naturales, había, no sé cuántas eran lagunas naturales, que muchas de ellas tenían agua todo el año, pues ya ni la mitad de las lagunas que había antiguamente tienen agua todo el año, incluso las más grandes que conservaban agua casi todo el año, desde enero hasta enero, los últimos años se está secando, en el año que llevamos, la situación está siendo crítica, pero crítica al máximo, no voy a entrar en política, no voy a entrar en política, los que están aquí en Andalucía yo no los voto, son contrarios totalmente a mi ideología, para mí que no lo están haciendo bien con Doñana, pero es verdad que el gobierno nacional tampoco creo que lo esté haciendo bien, no sé si aquí la, no sé si el que tiene que hacer las cosas en Doñana es la Junta Andalucía o el gobierno, yo creo que ninguno lo están haciendo bien, están sobreexplotando el acuífero, un acuífero, el acuífero principal lo están sobreexplotando, ¿por qué? porque Doñana alrededor de Doñana se cultiva la fresa, la fresa y frutos rojos y demás se cultivan, ¿qué pasa? aquí ya estamos en lo mismo, ¿interesa más el tema económico o interesa más el tema ecológico? yo creo que tiene que haber un equilibrio, en el cual no se está dando, después también el tema de Matalascaña, Matalascaña es una estación veraniega, un pueblo que pertenece al monte, pero que está en la costa, en el mismo parque nacional, y que en invierno no hay mucha gente, pero en verano sí va bastante gente, hay un campo de golf, y bueno, eso necesita agua, y todos dicen, no sé, tampoco no estoy muy informado, pero creo que sale del acuífero de Doñana, y aparte hay no sé cuántos pozos ilegales, y bueno, yo creo que el gobierno debería de poner, se debería poner manos a la obra, ¿vale? y lo digo, no quiero entrar en polémicas con el tema de política, en que cada uno vota a quien le dé la gana, y cada uno tiene los ideales que quiera, yo en el canal no, no quiero, cada día quiero hablar menos de política, pero bueno, en este caso, ni uno ni otro lo están haciendo bien, es una rama sonado, me caga, bueno voy a abrir esto, es una pena, porque bueno, como dicho antes, Doñana yo creo que es el parque nacional más importante de España, por el tema ese, de las aves, del lince, y como no llueva en breve, estamos en abril, queda un verano muy 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 duro, o mayo, es un mes lluvioso, que lo dudo, que normalmente no es un mes lluvioso, aquí ya en mayo hay días que hace 38 grados, o como no llueva en mayo, vamos a pasar un verano, tela de chungo, y si empezamos a hablar de los incendios forestales, ya ni os digo, ya en Asturias ha habido bastantes incendios, el mes pasado fueron intencionados, no es normal que en Asturias en marzo, arda, y que haya no sé cuántos, 40 o 50 focos diferentes, eso no es intencionado obviamente, pero con el verano que nos espera, dicen que va a ser verano más caluroso, desde que hay registro, ya el año pasado fue, dicen que este va a ser peor todavía, y como en mayo no llueva, que lo dudo mucho, vamos a pasar las de Caín, yo creo que, que con el cambio climático, no creo no, seguro, cada día hay más días soleados, de insolación, cada día llueve menos, cada día hace más calor, porque eso sí hay registro, que la temperatura está subiendo, día por día, yo creo que España vamos, irremediablemente, hasta a un desierto, que es verdad que se puede poner remedio, pero si las administraciones no lo intentan, pues mal vamos, ya hablando de lo que nos, en lo que afecta el tema del cambio climático, por ejemplo, para nuestra afición, es un desastre, un desastre total, porque bueno, aquí en Sevilla, bueno, porque por ejemplo, en la parte norte de España, se puede hacer buscara, cuando digo buscara, es salir al campo y demás, prácticamente todo el año, en Asturias, yo tengo compañeros, del tema de YouTube y eso, que en agosto los veo, que se van al monte, y digo, qué suerte mi alma, qué suerte de verdad, ¿por qué? porque allá hay esas temperaturas, que salvo algunos días, en el monte se puede estar todo el año, por el tema de que no hace calor, no hace calor, aquí no, aquí antiguamente el verano, era julio, agosto y septiembre, incluso a mediados de agosto, empezaba ya a refrescar un poquito, ya no, ya el verano son seis meses, aquí en abril, mira, ahora es la semana que viene, es feria en Sevilla, pues el martes de feria, creo que es, o el miércoles, que todavía es abril, no es mayo, se esperan 36, 37 grados, eso es el peor de los veranos en el norte, el peor, aquí no, aquí llegamos a 45 y 46 grados, pero 37 grados en el norte, hay veranos en Asturias, por ejemplo, que no se llega a 37 grados, con lo cual eso aquí es, eso aquí es el pan de cada día, en Sevilla y en Andalucía, es la calor, y para esta afición, ya lo he dicho muchas veces, que es muy malo, porque tú no puedes ir al campo con la calor, no se puede, empieza a sudar, tato seco, no se puede hacer nada con la calor, para la afición que tenemos nosotros, del campismo y del búsqueda y eso, lo mejor es el invierno, cuando, los inviernos de aquí, un invierno muy crudo no, porque claro, con la nieve tampoco, pero el entretiempo, pero que pasa, que aquí no hay entretiempo ya, aquí es invierno suavito, porque aquí los inviernos, los inviernos hace frío, tres días al año, o después, sudar a gota gorda, hoy me he traído, me he traído la mochilita, esta que me he traído siempre, aquí tengo la ropa del trabajo, me he cambiado, mentira, esta es la camiseta del trabajo, que le he dado la vuelta, porque no me he traído camiseta, y he echado el Sika 100, este cuchillo la verdad que es que, que me gusta mucho, sé que no es para batonear, ni mucho menos, que es un cuchillo de corte fino, es un Scandi, pero es un cuchillo que, que la verdad que me gusta, me gusta mucho, os lo he enseñado muchas veces, pero tiene un corte exquisito, va muy muy bien, para la salidita esta, que es para cortar un palito, para cortar bocata, para cosas así, que no voy a ser brutos, pues este cuchillo es flama, por 10, 12 euros, va, va divino, va perfecto, va perfecto, yo tenía otro que me lo cargue, haciendo baton, y me lo cargué, le pegué con una puntilla, y lo dejé fino, volviendo lo mismo, que, el cambio climático, para mí es un hecho, como he dicho antes, dicen, hay gente que dicen, que no, que estos son ciclos, que la tierra pasa, que volverá después frío otra vez, cada día menos, de verdad, cada día menos, con mi edad, yo tengo 45, hace 35 años, con 10 años, ya os digo que, que yo recuerdo de días, y días, y días lluviendo, más frío, y eso ya aquí no, no, yo aquí me pongo el chaquetón, tres días al año, en Sevilla, tres días al año, me pongo el chaquetón, después con un foro polar, así, entre tiempo vale, porque no, a lo mejor por la mañana, un poco sí, pero, nada más que sale el soya, ni mucho menos, bueno, pues nada señores, voy a seguir dando, una vuertecita por aquí, todavía me queda un rato, todo el día vamos a hablar también, del tema teletienda, también quiero hablar, tema teletienda, ya sabéis que el otro día, hice, una revisión de, de la navaja, Oak Knife, y yo creo que eso, le está haciendo daño al canal, ¿por qué? porque, no sé por qué, esa, tanto las olas, y las linteras, como esas navajas, no tienen visualizaciones, después, no disfruto haciendo esos vídeos, ¿por qué? porque no me gusta, ese tipo de navaja, no son, no son mi estilo, no me gusta, pero bueno, me iban a dar un cuchillo, que si me gustaba, al final no había, y me dijeron, ¿quieres una navaja? digo, venga, vale, te la voy a revisar, pero ya hoy, ya, voy a terminar de, ya no voy a colaborar más con Oak Knife, a no ser que me manden el cuchillo, yo la teletienda, no la veo mal, no la veo mal, porque, bueno, porque, por lo menos, yo no soy rico, yo no puedo disponer de dinero, como para comprarme filos, toda la semana, para hacer revisiones, y bueno, y si me mandan material gratis, para revisarlo, colaborando con empresas, ¿por qué no hacerlo? Pero cada día, además, ya lo estoy haciendo, me llaman muchas empresas, para diversos materiales, relacionados con este mundillo, y le digo que no, incluso para un detector de metales, me llamaron hace poco, para homenaje de cocina, para un tarp, un tarp, mira, le tuve que decir que sí, porque un tarp, es que era una lona, era una cosa rara, en fin, mil cosas que me llaman, que digo que no, si es cuchillo, cuchillo relacionado con buscara, por supuesto, y veo una cierta calidad, voy a decir que sí, porque claro, en este tema, dice la gente, muchas veces, muchos compañeros, he escuchado que, que ellos, no, no se sienten presionados, por las empresas, que le mandan material, para que digan que es bueno, por ejemplo, a mí me manda, o like, me manda las linternas, y las navajas, y no me dicen, no me dicen, tienes que decir que son buenos, obviamente no me lo dicen, pero claro, si tú estás colaborando, con una empresa, tampoco puedes decir, que es una mierda, porque entonces, me parece que no te van a mandar más nada, por eso, cuando yo veo, que me manda, cuando me, se ponen en contacto conmigo, las empresas, que son muchas últimamente, me mandan el correo, y veo el material, multiherramientas también, me mandan correos, de empresas chinas, y eso, pero si yo veo que es mala, pues le digo que no, porque, pues yo tampoco quiero engañar a la gente, como voy a decir que es buena, como voy a vender un producto, que yo estoy viendo que es un nabo, pues me da cosa, porque yo no quiero, no quiero vender, nada que sea malo, vender entre comillas, que yo de esto no me llevo nada, me llevo las piezas, como mucho, con lo cual, cada día voy a ser más, no digo que no, que no revise, y que no haga teletienda, pero cada día voy a ser más selectivo, y voy a hacer, voy a aceptar las cosas, que realmente tengan que ver, con el mundillo del bus, creo y demás, yo que coño hago, revisando un detector de metales, linterna, ya tengo muchas, yo de linterna hola, y le dije que no me mandara más, las navajas, acabé, porque no me gustan, no tienen visualizaciones, aparte, hacer un vídeo, un vídeo, a ver cómo me lo explico, cómo lo explico, perdón, a mí me gusta, hacer vídeos, que yo disfrute grabándolo, esto por ejemplo, yo así, dando explicaciones, yo disfruto, con un cuchillito, vídeos de cuchillo, de viva, de salida, coño, me mordió la lengua, me cago en 10, joder, en fin, de salida y demás, eso disfruto, pero yo, revisando una navaja de EDC, que a mí ese tema de EDC no me gusta, pues no, hago el vídeo obligado, como el otro día, y no, me gusta, que no me gusta, con lo cual, ya solo voy a hacer colaboraciones con cosas que creo yo que merezca la pena, y que tengan que ver con el tema del buscara, ¿vale? hay mucha polémica, hay gente que critica, yo tampoco lo veo criticable, yo no veo malo que una persona haga, acepte colaboraciones con empresas, porque ya os digo que no, que aquí no somos ricos, por lo menos yo no soy rico para comprar tanto material, y si te lo dan, pues bueno, es una forma de costearte el canal, de tener contenido, y estas cosas, a mí cada día, la verdad, y si os soy sincero, los vídeos que me gusta grabar son, o pruebas de cuchillo, comparativas y pruebas de cuchillo, de buscara, y de supervivencia, y cuchillos tácticos, eso ya sabéis que no, o salidas al monte, o bivac, es lo que más disfruto, así que, cada día me voy a ceñir más, a ese tema, ¿vale? Por cierto, el otro día, subí a la pestaña de comunidad, un nuevo canal de mi amigo Juan, es un suscriptor mío, ya amigo por supuesto, y bueno, y va a empezar la aventura de YouTube, ha subido dos vídeos, dos vídeos, tipo podcast, hablando de cuchillos y naravajas, ya lo puse el otro día, en la descripción, en la pestaña de comunidad, a ver si me acuerdo, lo voy a poner en la descripción del vídeo, pasarse que es muy interesante, a él le gustan los cuchillos grandes, y demás a mí, no tengo los mismos gustos totalmente, pero bueno, yo creo que merece la pena, y yo creo que puede, puede triunfar este canal, ¿vale? Al que le guste el tipo, los vídeos tipo podcast, y demás, ¿vale? Los dejo, aquí con mi Zika 100, que me encanta este cuchillo, ya lo digo, a ver si de calón, se pone en contacto conmigo, que ya me deja demasiado dinero en de calón, para que por lo menos, que se ponga en contacto conmigo, y que me, que me surta de material, que no le estoy llorando, le estoy de broma, ¿eh? Que nada, amigos, un abrazo, y mil gracias por seguirme, nos vemos, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!